57 años de la gesta revolucionaria de los mártires del Tutel Estudiantes, docentes, campesinos, indígenas y pueblo veragüense conmemoraron los 57 años del levantamiento armado en el Cerro Tutel Un 3 de abril de 1959, miembros del Movimiento de Acción Revolucionario MAR junto a revolucionarios veragüenses toman la decisión de ascender a la cordillera del Tutel debido a los momentos en que la población panameña pasaba pobreza, hambre y miseria como la lucha por la soberanía nacional del enclave norteamericano El 6 de abril caen los primeros guerrilleros luego de una emboscada preparada por el capitán Omar Torrijos Herrera Mueren Rodrigo Alonso Pinzón y Eduardo Santos Blanco quienes formaban parte de la primera columna guerrillera Luego, el día 9 de abril, también fueron sorprendidos en otra emboscada el estudiante y adolescente Domingo Pacrocinio García y Rogelio Girón quienes eran parte de la segunda columna guerrillera llamada Manuel Celestino González Un acto que se recuerda en todas las faenas de la lucha y transformación social por una justa sociedad y en donde los derechos humanos se ejerzan a cabalidad de la literatura universal de los principios del hombre y mujer Para este aniversario, el primer acto se realizó en San Juan de San Francisco donde estudiantes inocentes del Instituto Profesional y Técnico Jesús Héctor Gallego realizaron una locución sobre los hechos y niño mártir Domingo Patrocinio García Aguilar y en donde se otorgó un certificado de honor por dicho aniversario Posterior, el Centro de Educación Básica General de Santa Fe fue el escenario para el desarrollo de los actos de honores cultural y de reafirmación de la lucha de los sectores organizados del país En el mismo intervinieron el comandante Isaías Chan Virgilio Gillo García, miembro combatiente Profesor Víctor Jordán Wilfredo Pineda, miembro de la Junta Directiva de los Combatientes del TUTEN Autoridades locales como el alcalde José Castellón y autoridades educativas de Santa Fe como representantes del Instituto Nacional de Cultura INAC y Albertina de Castellón quien donó los terrenos del parque en donde se develó la obra artística En ese acto, la profesora Zayda Santos presentó una proyección del documental sobre la trayectoria de la lucha de los combatientes del TUTEN además, con la participación del conjunto folclórico del Centro Educativo y la entrega de certificados acto que culminó al develar el mural pictórico alusivo a la fiesta guerrillera del TUTEN del año 59 realizado por artistas de la provincia A nombre de la Junta Directiva de los Combatientes del Cerro TUTEN Círculo de Derecho Polidoro Pinzón Colectivo Voces Ecológicas COVEC Asociación de Educadores Veragüenses AEB Grupo 9 de Enero de Veraguas Escritores de la Pluma Veragüenses y Movimiento de Acción Revolucionaria MARE Radio Temblor Medio Alternativo del Colectivo Voces Ecológicas